¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Marcel! ¡Dos veces! Ya, ahora le toca a Noelia Tú le ganaste, ¿verdad? Ya, cuidado a piezas del carrito, Noelia De verdad, le juega, Marcel, juega ¡Noelia! No está cerca, pues, para jugar Acá tienes que venir Ya, ahí no más, ahí no más, ahí no más Vamos, a ver, ¿cuál de los dos gana? ¿Marcel o Noelia? ¡Chuzo! Oye, ¿cuál de los dos gana? ¿Para quién lo dañaste ya? ¿Para quién lo dañaste, Manga? Ya, le sacó la cabeza ya No lo pateen, pues, no lo pisen A ver, se gana, se gana un dólar La antenita está chueca de ese, mire La banderita está chueca, está doblada Ya le rompieron, pues, no Pero si Noelia piso el celeste en el rojo Ustedes lo mueven acá al rato Dale, dale, ya, ustedes no se muevan Para acá está, Marcel Mira, yo no me muevo y no pasa nada ¿Sí ves? Pero se cayó con esto Ya, ponlo, ponlo Perdió estabilidad por el banderín, tal vez Dale, Noelia Vamos a ver quién gana Acércate más al ñaño tú caminando No corras, ya, ahí no más Así el carro está en tus pies No te muevas Ve, ve, ve Ve, 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 déjalo Mira No te muevas Tú sigue A ver, ¿quién gana en esta competencia? Ve Ya, a ver, dale Ay, no, Marcel, muévete que te golpea al lado Acércate, Marcel, acércate Se cayó el papá El mecánico lo alza ¿El mecánico lo alza, será? Sí, sí, el mecánico no es ella Marcel, acá está el competidor Marcel, acá está la competencia Sí, no, abajo tiene un control que se le vieran las llantas Ya, no te muevas Más acá, Marcel, más acá, tráelo Papi, 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 papi Nada, Marcel es un campeón Va tres veces Viste, por estarte moviendo mucho Loquita Es que son locos mismo No, no, lo que es roñoso Creo que la pedrita Cualquier pedrita Porque lo tome Como que lo tome De la dirección Ya vente No, no, Elia Así no Está mal Está mal puesto el muñeco Está muy loco Ponlo, ponlo, ponlo Tiene que sonar Tic, tiene que sonar Ahí, ya sonó Ya sonó Ya Ya, dale Ay, casito A ver, yo voy a Marcel Yo le he puesto a Marcel Que va a ganar Yo he puesto al papi Tú he puesto al papi Vamos, papi Vamos, Marcel, vamos Vamos, Marcel Que tú eres un crack No te muevas, mami El carrito no te hace nada El gallo es mi trampa Marcel Marcel Alex Es loco ese carro Se dio la vuelta Y va de retro Vamos, papi Tú puedes Vamos, Marcel Vamos Vamos, papi Tú puedes Tú eres el único Que va a ganar Vamos, Marcel Eres un crack Ay, casi Ay, casi Ve A ver Dale, dale, papi Ven Ven Ahora me toca a mí Ya Ahora ¿Quién va a jugar? Conductor Número uno ¿Quién es el conductor Número uno? Yo, porque este Tiene el número uno Ay, está me hecho Deja peinarte Ahí, ya Ahí estás grabando Y ahí habla lo que quieres ¿Cuál va a ganar? ¿Mamá O Mastel? Escríbalo En el comentario A ver ¿Cuál video de esto Te gustó? Escríbalo